¡Joséfina! 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 ¡Joséfina ¡Consefina! 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 A las mujeres de la Cruz que decidieron que la Marina no se fuera, la Marina no se irá. A un lado de ustedes, a un lado de sus hijos y también a su familia. ¡Consefina! 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 ¡Una declared! ¡Una Presidenta! ¡Hasta con Caterina! Así es, gracias, porque aquí vamos a lobernar.